Un proyecto básicamente consiste en resolver el siguiente problema. Yo tengo una cantidad de recursos determinada y tengo un cierto negocio que en el tiempo me va a estar dando una cantidad de ganancias. Para hacer ese negocio yo necesito gastar mis recursos. Entonces la evaluación de proyectos consiste en proyectar, como su nombre lo indica, en proyectar los flujos en el tiempo de manera de determinar de alguna forma si vale o no la pena invertir ese dinero. Aquí viene la primera parte que casi siempre se olvida, que toda evaluación de proyectos debe, por obligación, tener en cuenta cuál es la situación de no hacer nada. La decisión de invertir dinero en cualquier negocio siempre tiene que ser comparada con la decisión de no hacerlo y con la decisión de hacer otros negocios alternativos. Los proyectos se usan para dos propósitos diferentes. Uno de estos propósitos es vender un negocio. Si yo tengo una idea de negocio y necesito recursos, voy al banco y muestro mi proyecto. Mi proyecto es para vender mi idea de negocio. La otra utilidad que tiene la evaluación de proyectos es que yo tengo una idea y quiero saber yo si ese negocio me conviene o no. Estas dos finalidades muchas veces se confunden porque es obvio que si yo voy a vender un proyecto lo debo presentar de la manera más optimista posible para obtener los recursos. Y si yo voy a evaluar si entro o no un negocio lo debo, por el contrario, de estudiar de la manera más pesimista posible para ponerme en el peor de los casos y desde allí hacia arriba poder evaluar. La evaluación económica de un proyecto es un asunto aparentemente complicado. Se han escrito muchos libros, se hacen cursos, hay programas de magíster en la evaluación de proyectos. Pero en realidad el problema fundamental es bastante simple. Es determinar por distintos medios si conviene o no entrar en un negocio y gastar una cierta cantidad de dinero en él. Tenemos entonces ciertos elementos de lo que hemos hablado. Uno es el dinero que tengo. Supongamos yo tengo 50.000 dólares. El otro elemento es el negocio que yo voy a evaluar. Este negocio puede ser tan pequeño como comprar un carro de helados o tan grande como adquirir una aerolínea. Siempre los fundamentos son exactamente los mismos. Se trata de que tengo los recursos, tomo el negocio y lo proyecto en el tiempo, hacia adelante. En esto de la proyección viene la otra cosa que es importante al hacer un proyecto, que es el horizonte del proyecto. ¿Cuánto tiempo yo voy a evaluar? El horizonte del proyecto es el tiempo necesario para recuperar mi inversión y tener la ganancia que yo espero. Otra cosa importante del proyecto es cuánto quiero yo ganar. Cuánto yo quiero ganar lo determino en mi tasa de retorno esperado. Esta tasa de retorno esperado hay múltiples maneras de valorizar un negocio, pero una manera que se usa mucho y que es la que vamos a ver es la del valor actual neto. El cálculo del BAM parece muy complicado pero es extremadamente simple. Se trata simplemente de ajustar los ingresos futuros a valor presente de acuerdo con una tasa de retorno esperado que yo fije. Bueno, no parece tan sencillo y si vemos la fórmula tampoco parece muy sencillo pero cuando veamos el ejemplo en la planilla Excel se van a dar cuenta que es una cosa que no tiene mayores complicaciones ni para calcularlo ni para entenderlo. El BAM se trata simplemente de saber cuánto me rinde una inversión en un negocio dado en un tiempo futuro en una cantidad futura de N años. ¿Cómo yo determino mi tasa de retorno? La tasa de retorno hay varias maneras hay varios factores que inciden en la tasa de retorno. Por ejemplo, un factor base de la tasa de retorno es que el negocio me debe dar mayor ganancia de la que yo obtendría dejando esa plata en un depósito al banco de gran seguridad. Se considera que los bonos del Tesoro a Estados Unidos son la inversión que entrega la mayor seguridad posible y por lo tanto los bonos del Tesoro son los que entregan la tasa de interés más baja para los ahorros. Cualquier proyecto debe tener como mínimo considerado el retorno de una inversión en bonos del Tesoro a Estados Unidos en bonos soberanos del país o si es una inversión chica en depósitos a plazo en un banco comercial. Entonces estamos en que yo tengo una cantidad de dinero yo la voy a invertir en un negocio y para saber cuánto quiero ganar a partir de esa cantidad de dinero yo tengo que ver cuánto es lo que yo ganaría poniendo ese dinero en el banco. Si el banco me paga un 5% anual obligatoriamente mi negocio tiene que dar más del 5% anual. Ese es el piso que puede dar mi negocio y con ese piso el negocio no conviene porque es mucho mejor poner la plata en el banco y no trabajar y recibir los intereses. Entonces mi tasa de retorno esperada está dada por dos cosas. Una es la que ya vimos que es una tasa de mínimo riesgo que significaría poner el dinero en el banco y recibir interés en un depósito a plazo y lo otro que compone la tasa adicional es cuán riesgoso es el negocio. Si yo hago un negocio muy seguro puedo esperar una ganancia más pequeña. Si mi negocio muestra un riesgo muy grande y tengo buenas posibilidades de perder mi inversión inicial la ganancia que yo debo esperar de ese negocio debe ser también muy alta. Es similar a cuando uno va a jugar a la ruleta en la ruleta uno juega al par-in-par y tiene una ganancia muy pequeña y si uno juega a un número pleno donde uno tiene muy pocas posibilidades una menos de una en 36 a uno le pagan una gran cantidad. El negocio para determinar la tasa de interés utiliza exactamente el mismo criterio negocios riesgosos uno espera un retorno grande negocios sin riesgo uno espera un retorno pequeño. Entonces tenemos una cierta cantidad dijimos 50.000 dólares tenemos un horizonte de tiempo vamos a decir 5 años y tenemos una tasa de retorno esperada. Yo de esos 50.000 dólares en 5 años digamos que ya medí el riesgo subjetivamente y también vi cuánto me dan por un depósito a plazo a 5 años y determino una tasa de retorno del 15% o sea esos 50.000 dólares yo en 5 años tengo espero una ganancia de 7.500 dólares ¿vale la pena o no hacer ese negocio? Depende para saberlo hay que hacer los flujos proyectarlos y en base a esa proyección sacar el valor actual neto a ese valor le restamos la inversión inicial y si nos queda dinero vale la pena si no nos queda nada todavía vale la pena porque pagó nuestra tasa de riesgo y si nos sale negativo es un mal negocio porque estamos perdiendo de esa manera es como se evalúa un negocio comercial en el comentario vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el BAN que es bastante sencillo cualquiera que haya hecho un presupuesto va a saber cómo hacerlo hasta aquí todo parece muy sencillo pero en el cálculo del BAN está lleno de detalles de pequeños detalles que pueden hacer que una evaluación sea completamente equivocada dependiendo de qué valores vamos a usar como dijimos en el BAN lo que hace uno es una proyección hacia el futuro entonces tiene que hacer supuestos la evaluación siempre está basada en supuesto y hay ciertos supuestos que son clave por ejemplo yo tengo un negocio comercial mi primer supuesto clave es cuánto va a ser mi flujo de ventas supongamos en el ejemplo que estamos poniendo en los próximos cinco años cuánto va a ser mi flujo de ventas en los cinco años que viene si yo me equivoco en esa estimación mi evaluación va a valer cero ahora cómo puedo yo estar seguro de que mi estimación es buena no puedo porque es futuro en el futuro sólo puedo tratar de adivinar para tratar de adivinar se usa una serie de herramientas por ejemplo si yo quiero saber las ventas hago un estudio mercado puedo ver las ventas de otras empresas similares puedo ver el tamaño mercado puedo ver cómo va creciendo la demanda en cualquier caso todas esas son estimaciones siempre cosa parecida ocurre con los gastos que muchas veces uno proyecta gastos pero cuando está funcionando el proyecto los gastos empiezan a crecer y empiezan a aparecer gastos que no estaban previstos esto lleva a que la evaluación de proyectos más que ciencia tiene mucho arte tiene mucho de indignación y tal como en todos los modelos se puede hacer hasta un nivel más o menos simplificado uno puede hacer evaluaciones pero siempre que hace una evaluación está simplificando muchísimas cosas y está suponiendo muchísimas cosas que pueden no ser acertadas fíjense bien que hasta aquí hemos hablado de evaluación financiera o sea yo tengo una cantidad de dinero tengo un negocio que me entrega retorno yo estimo cuáles son esos retornos yo pongo una cantidad que es lo que quiero ganar y mi evaluación consiste en saber si sumando y restando nada más sumando restando y poniendo valores actuales si voy a ganar o perder dinero eso es todo entonces el van no es más que eso es una suma resta de valores actualizados y va a depender de cuán acertados sean nuestras previsiones de flujo cuán acertados sean nuestras estimaciones de ingresos y nuestras estimaciones de gasto de gasto de ingresos de ingresos de ingresos de ingresos